La campaña Tu Material estrella ha permitido repartir un total de 590 lotes de material escolar en los municipios de Rincón de la Victoria, Cártama y Estepona. La iniciativa promovida por la obra social La Caixa con el apoyo de la Diputación de Málaga va a beneficiar en su conjunto a cerca de 10.200 menores este año. La entrega de material en Rincón la efectuó este lunes el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, en compañía de la Edil de Políticas Sociales e Igualdad, Yolanda Florido. En esta ocasión, Rincón de la Victoria recibirá 50 lotes más que en 2015.